Estos son limpiadores de botas industriales, son útiles para limpiar las toxinas o químicos que pudieran haberse adherido al calzado durante el trabajo. También sirven para limpiar las botas de sales o lodo que resecan y agrietan el cuero de las botas. Esta es una drosera, una de las plantas carnívoras más comunes del mundo. Son capaces de atraer, capturar y digerir insectos con sus hojas. Estas plantas liberan sustancias dulces para atraer a sus presas. Los insectos quedan atrapados en secreciones pegajosas hasta que mueren por cansancio o asfixia a medida que los tentáculos los envuelven. ¿Pero por qué comen insectos? Las raíces de estas plantas solo sirven para absorber agua y fijarse al suelo, pero no para absorber minerales de la tierra. Los peces tienen un sentido de olfato muy desarrollado que les sirve para la búsqueda de alimento y para huir de sus depredadores. A la nariz de los peces se les llaman narinas y funciona como un diafragma en donde pasa el agua. Los olores se desplazan en el agua en forma de sustancias químicas disueltas. Los peces son capaces de oler sustancias incluso cercanas al agua como esta comida. Por ello, los pescadores no fuman cuando se van de pesca, ya que la nicotina es un repelente para los peces. Este es el chess boxing, que es un deporte híbrido que combina el boxeo y el ajedrez. Fue imaginado por primera vez por el dibujante de cómics francés Enki Bilal. Hoy en día se practica principalmente en Alemania, Holanda, Reino Unido, India, Estados Unidos y Rusia. Consiste en 11 rondas alternas ajedrez y boxeo. Cada una dura 3 minutos. Gana quien logre un knockout o quien logre un jaquemate. Si al terminar las rondas quedan empatados en ambas disciplinas, gana quien haya conectado más golpes en boxe. Grabado en Jichou, China, multitudes de turistas chinos acuden a la gran muralla china el 1 de mayo. En China también se celebra el día del trabajo, solo que allá dura 5 días. Esta es la sección de la muralla china más nueva que fue construida entre 1368 y 1644 durante la dinastía Ming. Las murallas en color amarillo son las más antiguas, en específico la de la dinastía Wei que se construyó en el siglo V a.C., pero ya no queda nada de estas murallas. Las más antiguas que aún continúan de pie, se ven así y se encuentran en el sur de China, en el desierto de Gobi. Esta es una lavadora ecológica. Es una lavadora que funciona con energía humana. Se ahorra electricidad a lavar la ropa y motiva a las personas a mantenerse saludables. Un perro atraviesa como fantasma una cerca. Sin duda se arregló con un programa de edición. Aquí estamos junto a un árbol que es muy común en nuestras playas, que se conoce con el nombre de manzanillo. Grabado en Costa Rica, este es el árbol de la muerte. También se le conoce como manzanilla de la muerte y es poderosamente tóxico y sus manzanas pueden ser mortales si se comen. La savia y sus hojas son muy irritantes para la piel. Una gota de savia puede perforar la ropa de algodón. Si se quema la madera de este árbol, el humo que desprende también puede ser muy tóxico. Y el polen de sus flores también puede ocasionar fuertes reacciones alérgicas a las personas. Va a causarnos muchísimo dolor. Sin más, espero que nos despidamos. Disfrutemos de nuestras playas. También grabado en Costa Rica, estos son los murciélagos blancos hondureños o murciélagos albinos. Son muy pequeños, miden entre 3 y 4 centímetros. Acostumbran a cortar las hojas de platanillo a lo largo del tallo principal, creando una carpa que los protege de los depredadores. También se les puede encontrar en Nicaragua, Panamá y naturalmente en Honduras. Este es el portal de Polonia y Lituania. En realidad, es un puente digital que se encuentra colocado en las ciudades de Lublin y Vilna, respectivamente. Es una pantalla que graba en tiempo real lo que ocurre entre ambas ciudades. Fue un proyecto impulsado por el escritor lituano Benedictas Gillis. Por las placas, este video fue grabado seguramente en Turquía. Depende del material, el grosor y la humedad, pero en general, un papel se encenderá a una temperatura de 218 grados Celsius. Veamos si esto es posible. Este otro video fue grabado por el YouTuber MaxCarInfo. Utiliza una cámara térmica para medir la temperatura a la que llega un automóvil blanco y otro negro. El auto blanco llega a los 45 grados Celsius. En cambio, el auto negro alcanza los 159 grados Fahrenheit, que equivale a 70 grados Celsius. Lamentablemente no sabemos cuál es la temperatura ambiente aquí. Pienso que este papel sí puede encenderse solo por acción del calor, si la temperatura en esta ciudad de Turquía es lo suficientemente alta y la servilleta lo suficientemente delgada. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!